¡Suscríbete al canal! Imaginad una omnipotencia ambivalente, vagando a la deriva entre tinieblas. Hablando de tinieblas. Sufrí a mi soledad celestial. Un poder sin propósito hasta que Raker me descubrió. Su tripulación trastornada, plagada por una peste que por suerte solo yo sabía solventar. ¿Una nave de enfermos se encuentra de pronto con alguien con curación infinita? Necesidad y necesitado. Síntoma y sosiego. Maravillados por mis milagros, me declararon divino. Creo que sé por dónde van los tiros. Pues yo no sé por dónde van. ¡Ahora viene lo que da miedo! Mientras los adeptos me adulaban, una sombría satisfacción surgía en mí. Y en la oscuridad oró. Cachorros cobardes, pastores perniciosos, necios negados, preparados para aplaudir. Arrogancia hecha hambre. Un capricho cancerígeno llamado Magus. Era lo que quería. Devoción absoluta. Yo también escuché esa voz. No podía escuchar nada más. Flagelación, flagelación, atiborrarse de angustia y aflicción. Ya os dije que daba miedo. Putrefacción pura. Emergiendo del germen de mi grandeza. Mi gema del alma agriada. Así que accedí a arrancarla. ¿Arrancarla? ¿Cómo? Una maravilla mecánica maquinada por Raker cercenaría la gema de mi calavera y expulsaría el mal enraizado en ella. Vamos, que dejaste que Raker te robase los poderes. Dejando de lado su deambulación descarriada, ese día fue mi camarada. Prometió separar santidad y pecado, que mi sanación se usaría sin causar pesares. Ya, claro. Pero ¿quién la está usando? Yo estoy con Rocket. Raker sabía qué estaba haciendo. Ese tío era un máquina manipulando. ¡Mierda! Me lo has pegado. No culpo a mi camarada caído. Nuestro experimento errado nos dejó exhaustos. ¿Y entonces cómo explicas que tu colegui se hiciese con la gema y se esté apoderando de la galaxia? No puedo. Creo que yo sí sé cómo. Después de rechazar mi promesa, me absorbió la de Nikki. Y allí vi a Corel. Quería enseñarme algo. Peter, no puedes fiarte de nada de lo que vieras. Esto era diferente. Lo sentí diferente. Me llevó a la zona de cuarentena y vi a ese tal Magus. Vi cómo retorcía la mente de Nikki y vi... Vi cómo mataba a Corel. Pero tú te oyes. ¿Cómo te lo iba a enseñar si estaba muerto? Es factible. La gema aprisionaría su alma y la encadenaría a la cría. Eso dijo Corel. Que los tres estaban conectados de alguna forma. Dijo que Nikki tenía que aceptar su muerte. Magus se aprovecha de su pesar. Manipula su mente y se alimenta de la multitud de adeptos. Y supongo que siempre quiere repetir. Su apetito es satroz. Sin adversario, Magus lo absorberá todo. Vamos a necesitar un plan de la leche. Pues ya puedes pensarlo rápido. Porque empiezo a ver la luz. Recordad romper la relación entre Magus y la matriarca. Aplaca su hambre a través del anfitrión. Entonces, Nikki es el vampiro jefe. Si la curamos, liberará al resto. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Paso uno. Encontrar a Nikki. Paso dos. Convencerla de que mamá no va a volver a casa. Paso tres. Quitarle la gema como sea y hacer que ese tal Magus muerda el polvo. Demostráis verdadera determinación. Sí, aquí está el mister vaso medio lleno. Me dan ganas de podar. La gema es satadura y puente para Magus. Y una mente joven es muy maleable. Si Magus se ha fusionado con ella, es posible que no sobreviva a la separación. No dejaremos que eso pase. No es por apoyar al vagonazo dorado, pero ¿cómo vamos a encontrar a la Kri? ¿A qué te refirías? ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Ay, madre! Tienen el córtex. Pueden ir a donde quieran. Convertir a todos. Tenéis que iros. ¡Ya! ¿Es que no nos piensas a acompañar? Este es mi pueblo. Algunos sobrevivirán si me quedo. Pues te ayudaremos. No. Estaré donde se me necesite. Creo. Sí, confiad en mí. Ni se te ocurra morir. Estoy empezando a calarte. ¿Quieres sentarte, Doradín? Me estás poniendo de los nervios. Quizá precisen algo de paz. ¿Qué he hecho? Este precario plan se apaga con una presteza pasmosa. La Madonna debía estar con nosotros. Sabe lo que se hace. O lo sabrá. Qué pérfidos pecados he cometido para contarme en esta curiosa cuadrilla. ¿Se ha... pillado mi camarote? Ni un ladrido del chucho. Groot sigue en ello. ¿Dónde está el finolis ese? Se ha apropiado del camarote de Peter Quill. Una osada muestra de superioridad. No empecéis. Diría que no lo necesitamos, pero sí. Ya lo estás arreglando, Quill. Pero ya está bastante cabreado. Intenta controlarte. Si va a ser una lucha a muerte, respetaré el resultado. Me quedo con tus pipas y te mata. Yo no apostaría por Peter. La última vez tuvimos que pararlo entre los cinco. Aún flipo con que pillase una de mis bombas al vuelo. Así, sin más. Ya hemos luchado contra él. ¿Qué dices? ¿No te acuerdas? Recuerdo pelear con la Madonna Celestial en una pequeña aldea. Creo que Doradín no está por ahí. Si le buscas, que sepas que está en tu camarote. Tendremos que taponar ese tú... Oye, esa es de la mentis. ¿Eso significa que es una planta sagrada? Grud, ¿has robado una planta sagrada de la mentis? Yo soy Grud. Me duelen los hombros. Ya, mantis pesa más de lo que parece. ¿Y qué tiene eso que ver con mi dolor? La llevaste a hombros por todas las cuevas hasta la choza de Dorada. ¿En serio? ¿En serio? ¡Eh, Warlock! ¡Abre! Este es mi camarote, ¿eh? Y eso es la tarjeta de mi casete. ¿Este pírrico poema es tuyo? No es un poema, es música. Rock duro. Tiene que ir acompañada de guitarras, bajo y batería. Escuetas escrituras. ¿Cuál su escritor? Vale. ¿A ti qué te pasa, tío? ¿Por qué me la tienes jurada? Por tu lamentable liderazgo, la Madonna se marchó cuando precisábamos de su pericia para pasar al reino telepático. Mantis tenía sus razones para quedarse. Solo hay que ir a por Nicky y darnos el piro para encontrarla de nuevo. Tu endeble estrategia se encomienda a la suerte. ¿Serás capaz de convencerme de que tus míseras medidas podrán manejar esta misión? Sí, por supuesto. Sabia sentencia. Segura y comedida. Más contemplada por mi confuso celo. Tus planes proyectan una trayectoria que se aparta de mis meditados métodos. Podríamos llegar a un punto intermedio. Sí. Un pacto. ¿Serás capaz de acatar una actitud más agresiva? ¿Soportar la seriedad de los sentidos de tu sustancia y asegurarte de no permanecer sobre los ateridos témpanos del sino? Claro, tío. Lo que haga falta. Pues pruébalo. Prometo ser un buen líder, mostrar decisión y no permitir que Mantis haga lo que le venga en gana. Estoy parcialmente satisfecho. ¿Y tú qué? ¿Sopa de letras? ¿Cómo sé que no verás a Raker y cambiarás de parecer? ¿Por qué piensas eso? ¿No eras su amigo del alma tiempo atrás? Compartimos compañía durante un mísero momento, en el que presencié la tremenda trascendencia de su tristeza. Llora por su retoño perdido. ¿Por eso está haciendo todo esto? ¿La iglesia y la matriarca? ¿Porque quiere recuperar a su hijo? Pero eso es imposible, ¿no? Magus no puede. No. No puede. ¿Entonces contamos contigo? Cuando te reúnas con Raker, debe morder el polvo. Sin duda. Bueno, ¿qué tal? Frustrante. Es como revivir la charla con Susan Harris en el baile de verano. ¿La humana a la que quisiste impresionar con tus habilidades con el yo-yo? La misma y acabó tan bien como mi charla con Mr. Kappa. ¡Oye, Quill! Parece que estás de buen humor. Ah, ¿sí? Tengo una idea para una nueva extensión de blasters. ¡Qué ganas de probarla! ¿Podrás arreglar mis cosas también? Claro. Aligera, Quill, que es para hoy. ¡Maravilla el canto! ¡Uf! Esa cosa me ha dado un calambre en la espalda. ¡Listo! ¿Necesitas que te apañe algo más? Nada más por ahora. Te dejaré fabricar la extensión para blasters. ¡Va a ser la pera! Roedor, has mencionado que llevé a hombros a la Madonna por las cuevas. ¡Sí! ¿Entonces había más de una cueva? ¿De verdad que no te acuerdas de nada? Los vados recuerdo de tu humedad. ¡Sí! Esas eran las cuevas. Eso explica por qué no pudimos contactar con Cosmo. Yo soy Groove. Como no respondas, nos van a liquidar. Me ocuparé de esta comunicación. Toda tuya, colega. Saludos, viajero. Has aceptado la verdad de su promesa divina. Así es. Mis difuntas esposa e hija están conmigo. Agradezco a la matriarca su regalo. Que se cumpla su promesa. Puedes aterrizar en el puerto espacial. Tantos bares. Y casas de apuestas. Y puestos de fideos. Quizá no esté tan mal como parece. Imagino que será peor. Raker reúne regimientos mientras aguardamos al acecho. Aterrizo lo más rápido que puedo, Doran. ¿Pero qué pasa? Genial. Ahora el capullín se cree una mariposa. Es un hombre de acción. Pues esperemos que entretenga a la iglesia mientras buscamos a Niki. No pensé que fueras capaz de embaucar a los de seguridad, musculitos. Estoy algo versado en el engaño. Vamos a necesitar más que eso para llegar al córtex del continuo y rescatar a Niki. Sobre todo tras la deserción de Doralín. Deberíamos, no sé, intentar encontrarlo. Se acaba el tiempo. No podemos distraernos y queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que Warlock pueda repartir leña por su cuenta. Tú cuida del avilano, ¿vale? Asegúrate de que la nave siga aquí para cuando volvamos. ¡Vamos allá! ¡Hora de salvar a Niki! ¡Peter! ¡Vale! ¡Haya calma! Yo me ocupo de estos días. Bienvenidos, viajeros. ¿Habéis venido a presenciar la consumación? ¿La qué? La realización de la promesa de la matriaca. El comienzo de un nuevo mundo en el que no habrá muerte, dolor ni miedo. Ya deberíais saberlo. ¿No se os había permitido aterrizar aquí? ¿Qué? Por supuesto que sí. ¿Cómo no estáis al tanto de la consumación? Algo no va bien. Debemos de vener a esos ejes. ¡Atacad! ¡Aquí siento mejor que el paquete! ¡El de élite está curando a sus aliados! ¿A qué esperas? ¡Bájales la puñecera cara! ¡Una fuerza antinatalal no imparen! ¡Es mi pueblo! ¡Eso es pelea! ¡A por él! ¡A por él! No es justo. Potencia a todos los demás. ¡A forzar el lazo que los une! ¡Preparado! ¡Hay que asustir a la esponja de balas! ¡Encárgate! ¡Esquiva esto! ¡Me disculpo por mi imprudencia! ¡El cabezabloque mejora a sus colegas! ¡Y otro fanático menos! ¡Es aspirado! ¡Se lo merecían! ¡No! 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 ¡Archato! Más les vale rezar porque en su nuevo mundo no haya muerte, ni dolor, ni miedo. Porque pienso matarlos por cepillarse este puerto. Pues han estado ocupados redecorando. Más razón para que lleguemos al Cortex y encontremos a Nikki. La grieta es el fin del universo conocido, colega. No sé qué tiene que ver eso con nada. ¡Mierda! La torre de Cosmo está cerrada. ¡Yo soy good! Porque nunca había estado a oscuras. ¿Habéis visto que algunos de los que nos disparan eran de la seguridad de sapiencial? ¡Ah! No augura nada bueno para el peco. Nunca me ha caído muy allá ese chucho, pero no nos vendría mal otro telepa. Que la torre esté chapada no significa que Cosmo no esté. La última vez que estuvimos aquí nos vendió a Gamora, a Drax, a los cazarrecompensas de Ley de Infierno y a mí sin despeinarse. Hay que tener fe en que estará bien. ¿En serio, Peter? ¿Fe? Por aquí parece que no están más surtidos de fe. ¡Ya! Me da miedo lo que vayamos a encontrarnos en el mercado. Lo mismo que encontramos al llegar. Ya, pero más de cerca. A veces aviencía a la pesta mogollón, pero... ¡Mierda! ¡Por ahí! ¡Son la tira de ellos! Creía que la mayoría de sapiencialitas rechazaría la promesa. Todo el mundo quiere lo que no puede tener. Ya, pero estos maleantes no se fiaban de nadie. Ay, no lo sé, Rocket. Como ha dicho Gamora, todo el mundo quiere algo. La iglesia adapta su ofrecimiento al individuo. Me parece que la mayoría se rendiría. O moriría. No es una elección sencilla. Leches, tienen baterías de fe por todas partes. Como en la esperanza de Hala. Ya hayan construido otro cañón gigante dentro del córtex del continuo. ¿Para extraer fe de varios mundos a la vez? Pero eso es posible. La energía no está recargando estas baterías, sino que se aleja de ellas. Así que están cargando algo. Tiene toda la pinta. Cuando hayamos acabado, tendremos que contarle nuestras aventuras a un rapsoda. ¿A un qué? Shh. Intentad pasar desapercibidos. ¡Paparaos para morir! ¡Vantaneamos fiestas! ¡No te ven a la muerte! ¡Eso no quita que podamos hacerle daño! ¿Y vos estamos alterando a los planos de reforma? ¡Ya te di! ¡Nos podemos apreciar, tal y como estaba! ¡Al menos ven más rápido que los cabezacubos! ¡Cuidado con lo que dices! Cuanto más bajamos, más baterías hay. Cien unidades a que tienen que ver con la consumación. El sacerdote dijo que iban a traer... No pueden resucitar a los muertos. Ni menos en cuanto salvemos a Nikki. No podremos engañarnos otra vez, ¿no? Hacernos creer que estamos a tope con la promesa y tal. No a menos que puedas... ...fingir ese brillo morado que tienen todos. Yo tenía un contacto aquí. Hace rotaciones. ¿Ah, sí? ¿Era Blirf? No, 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 no. ¿Judapan? ¿O tal vez Hutz? ¡Espera, espera, espera! ¡Get Free! ¡Mirad! Parece que podemos colarnos por aquí. Debemos estar cerca del bar de Mando. ¿Lo veis? Pues no. Hay muchos escombros de por medio. No hay forma de atravesar este mundo. Quizá haya una panda de zumbados esperándonos al otro lado. ¡Quierta! ¡Piter! Vaya, no ha colado. ¿Qué le dejo? Voy a entrar. ¿Qué pasa con los fanáticos? Si veo alguno, me lo cargo. Somos los únicos que pueden hacerlo, ¿verdad? Por aquí despejado, Quill. Aunque parece que vas a tener que quitar un trozo desde este lado. Si encuentro una forma de pasar... Parece lo bastante fuerte para agarrarse. Gamora, ya deberías poder meter la espada por ahí. ¿Me echas un cable? Esperemos que aguante. ¡Ay, como... ¡El bar de Mando, no! ¡Míralo! Esto es personal, Quill. Me pregunto si algún vidente se vio venir esto. Lo dudo. No eran más que charlatanes. No ha habido señal de Dory el Explorador desde que saltó de nuestra nave. Adam Warlock. Podría estar espachurrado en algún lugar. Bueno, ¿y para qué necesitamos a Doradith? Si nos iba de maravillas sin él. A mí no. Magus estaba devorándome el alma. Tu memoria es cuestionable. A mi memoria no le pasa nada. ¿Es que soy optimista? Warlock es más fuerte que todos nosotros. Y tiene buenas razones para odiar a Raker. ¿Te tragas ese cuento del alma partida en dos? Solo digo que si alguien tiene alguna posibilidad de plantar cara a Raker, eres él. Y necesitaremos quitar de en medio al gran unificador si queremos detener este ritual. ¿Echar la carne a la picadora para mantenerlo ocupado? No. Bueno, a muerte. ¿Vuestra o suya? Suya. Soy optimista. ¡Cae más de a final! Pues muy pronto van a caer, pero como moscas. ¡Ese sectario se lo estaba buscando! Lo mío es coser y rajar. Parece un callejón sin salida. Para algunos... No es más que para otros. Yo ya había visto a esa ciencial así de vacil. Parece que la iglesia está empeñada en que no entreguen. Pues no les va a funcionar. Cuidado, Peter Quill. Eh, mirad ahí abajo. ¡Cuánta cantidad de luz! Estás pensando que será por la consumición, ¿verdad? Pero podría ser cosa de algún cambio. No sé qué pretenden estos talados, pero necesitan mucha energía. Tal vez fuera así como obtuvieron energía para llegar a la mentis. Nah, el córtex tiene... Nicky tenía la gema del alma de Warlock en la mano. ¿Y si estuviera fundida ahí y Raker pretendiera extraerla? ¿Como hizo con Ricitos de Oro? Pues no le salió muy bien la primera vez. Quizá la chica sintiera el mal de la gema e insistiera en que volvieran a probar. ¿O dejó de serle útil y Raker quiere el poder de la gema para sí mismo? En cualquier caso, debemos llegar a la Ciudad Baja, encontrar a la chica y detener sus acciones. Y tendremos que prepararnos para que intenten impedirla. Los conversos estarán dispuestos a morir para devolver la vida a sus seres queridos. Lo que esto es antigónico, si lo piensas. Por ahí no se va hacia Cosmo. Aunque puede que haya algo que podamos usar. ¿Brute? La parte más baja de toda la parte, va. Aquí había un negocio de caza furtiva. ¿Eso es a lo que olía? Sí, bestias putrefactas de Maglu 4. ¿Y yo qué esperaba que hubiera motos aquí abajo? ¿Por qué iba a verlas? Porque no hay que pagar por aparcar. Y dos, porque a veces uno quiere tirar algo sin que nadie más lo vea. ¿Puedes colarte por ahí? Sí, a ver a dónde lleva esto. Bueno, ¿y si hubiera alguna moto ahí abajo? Podríamos pillarlas y plantarnos en la parte baja. Ruth y yo lo hacíamos cada dos por tres. ¡Ya está! ¡Debería ser seguro! ¿Debería? Menos mal que estas botas resisten el agua. No, 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 no. ¿Veis algo? Sin salida. Pues sigamos antes de que a Nikki tampoco le quede ninguna. Nuestro nivel de cooperación resulta estimulante. Somos un equipo formidable. Sí, desde luego, Drax. ¿Verdad que somos una gran familia feliz? ¿Qué haces con esos andrajos? De andrajos a nada. Contemplad el poder de su luz. ¡Tengo fe! Los guardianes de la galaxia, salvad a los creyentes y alertad al graficador. No, no deben detener la consumación. Pues nada, ya la hemos perdido. ¡Gamora! ¡Espera, no! ¡Tiene más de camino! ¡Gamora los trinchará como si fueran pavos. ¡Oye! ¡No estás sola en esta batalla, Gamora! ¡Ha perdido el juicio! ¡Parte el lugar! ¡Deja que se vaya a alguno, Drax! ¡Al menos hemos parado lo que andaba haciendo el sacerdote! ¡La consumición! ¡No! ¡No puede ser tan fácil! ¡No, no es culpa mía que se comporte así! ¡Mirad! ¡Su poder se ha desatado! ¡Ha llegado a la muerte! ¡No a la pelea! ¡A por este! ¡Nuestros enemigos ríen bajo el grupo de su chaman! ¡Matemos al tirado antes de que nos superen! ¡Eh, Gamora! ¡Qué pasa! ¡Esta vez no hay algo! ¡Pareguen! ¡Y yo se lo haré a todos! Tiene más el camino ¡Ya podríamos haber encontrado unas motos! ¡La cosa de la muñeca! ¡Yo qué sé! ¡Quieres ver fuegos artificiales! ¡Ya! ¡Ya! ¿Estás bien? Como nunca Ya, no para tirar cohetes Gamora, un momento ¿Para qué? ¿Para que sacrifiquen a más niños en nombre de la iglesia de Riker? No, claro que no, es que... ¿Qué? ¡Peter! No lo sé Respira cada minuto que perdemos ¡No hay tiempo para respirar! Sé que Riker te trae malos recuerdos ¡Esto no es por Thanos! ¡Es por Niki! Y por lo que hombres como Riker y Thanos les hacen a esas chicas Como a mí, mi hermana Si hubiera podido proteger a Nebula, quizá... Quizá no estaría muerta ¡Hala! ¿Qué? ¿Nébula ha muerto? ¿Cómo? ¿Quién se la ha cargado? Que quiero darle mis tieses ¿Eh? Fui yo ¿Mataste a tu hermana? Es a ella a quien viste en la promesa de la matriarca Así supe que era mentira La nebula que conocí La nebula que conocí se había convertido en un horrible monstruo vengativo Que no se detendría a menos que la parase yo Y eso hice Pero nunca esperé sobrevivir ¿Por qué no nos lo dijiste? No es algo con lo que romper el hielo Hola, soy Gamora Maté a mi hermana ¿Quieres ser mi amigo? Claro que no ¿Quién sería amigo de un monstruo? ¿Quién querría eso en su equipo? Un equipo del que... Me gusta formar parte A fin de cuentas Bueno Yo a Nebula no la trago Así que... ¿Qué? Si solo digo que no cambia nada En realidad lo cambia todo La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir Que nos quiere No Es cierto Has dicho que estabas enamorada de nosotros Después de lo de tu hermano No Que disfruto de la compañía Esa es la definición katatiana del amor Bien Solo me caéis bien ¿Podemos dejarlo? Eso Un poco más Y necesitaré insulina Te aceptamos Gamora Zenguoberi Ahora estamos casados No hay quien nos aguante Vale Para mí que ya hemos recuperado el aliento ¿Qué tal si detenemos a un líder de secta Mahara? Sí ¡Atención! ¡Atención! ¡Cóta los tragos! ¡Les romperé los huesos! Nos atañan desde todos los puntos Nosotros seguiremos deteniéndolos ¡Ey! ¡El musculito se está en apuro! Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot ¡Te has metido con el katatiano y gájaros! ¡Camora! ¡A que duele! Raker aún no sabe lo que le espera ¡Haré que se traguen sus mentiras! ¡Acabaré contigo! Seguro que este combate llama la atención de Warlock Igual ya ha salvado a... ¡La esquina está en apuro! ¡Es como si no sintiera el dolor! ¡Ahora Gamora! ¡No! ¡Os felicito a los dos! ¡Una maniobra impecable! ¡Hasta el hueso! ¡Sentid vida! ¡Es cosa mía o no le hacemos ni un rato! ¡Tenemos que centrarnos al derogarlo! ¡Cuando vemos la frente! ¡Voy primera! ¡Pues claro! ¡Quiero ver cómo lo haces en canal! ¡Qué daño de robar todos mis juguetes! ¡Cuéltala! ¡Que la suelten! ¡No le hacemos nada! ¡Muere con honor! Seguro que este combate llama la atención de Warlock Igual ya ha salvado a Nixie ¡Chicos! ¡A juntarse! ¿A qué estamos esperando? ¡Estas hojas están sedientas! ¡Mía igual! ¡Estoy ansiosa por plantarme allí y hacer los trizas, Peter! ¡Vuestra sed de sangre os está nublando el juicio! Y si no echáis el freno, acabaréis muertos de pleno Por eso no vamos a precipitarnos Matémoslos despacito y con buena letra ¿Quién está conmigo? ¡Esto va a ser divertido! ¡Hacerlo! ¡Rocke! ¡Rocke aún no sabe lo que le esperan! ¡Qué ganas de arrancarle el oro de la labia! ¡No te escapes! ¡No! ¿Dónde sacan tantos matones? ¿Con acceso al Cortex? A saberla de refuerzos que pueden llegar a reunir Tenemos que cerrarles el chiringuito Vayamos al puente La Torre de Cosmo es el camino más rápido Es demasiado grande Igual podemos crear un puente Lo decimos mucho y va a parecer que nos hemos inventado esa palabra Drax Llevaba tiempo con ganas de derribar algo ¿Sabéis? Antes me repateaba que ni alucrase el foco ese de Cosmo Pero ahora... ¿En serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si damos con la fuente de energía Deberíamos poder desactivarlo Pues ya estamos buscando Eso es, Peter Vamos Tenemos que salir de aquí antes de que aparezca Riker ¿Habéis visto al crío ese en el ritual? Era imposible no verlo ¿Creéis que lo de la cabeza se lo hizo la iglesia o que lo tiene de nacimiento? Guardianes de la galaxia La matriarca ha decidido promulgar la consumación de esta estación Y no la detendréis No ha decidido nada ¡La has estado manipulando! Ella es la luz Y yo simplemente un siervo Lo tendrá chungo para ser la luz con ese monstruo oscuro en su interior ¡Lasfemia! Habréis rechazado su promesa Pero la creeréis Cuando os traiga de vuelta De entre los muertos Tu dolor te ha empujado a un peligroso precipicio, viejo amigo No 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 es posible Te vi morir La forma es efímera Pero los cimientos permanecen Ahora cesa esta irracional insensatez Antes de su fatídico final Fatídico No No Ai va ¡Suscríbete! 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 ¡Cscríbete! ¡Un poliespacio! ¿Tiene alguna idea? ¡Me refiero al арmelo! ¡A lo mejor podemos soltarlo! Ahora, Cuerpo Nova Ya no pertenecen al Cuerpo Nova, Peter Era o él o yo Y está claro que yo no iba a ser Se perdió la clase de defensa contra Gamora ¡Vigila, Quill! Supongo que Doradín sobrevivió al saludo ¡Como Warlock Mafia Racer antes de que llegue! ¡Gamora, el cartel! ¡Bien visto! ¡Si te encuentras más tiradores, recépame alguno! ¡No prometo nada! Los Rapsodas cantarán canciones de nuestra falla ¡Locualo! ¡Mucho cuidado! ¡Gamora, Shai-Kai! ¡Y andaos conozco con esos francotiradores! ¡Os he avisado! ¡Llegando a la pobre del perro! ¡Pues hemos hecho la mitad! ¡Pues claro que antes era mucho más fácil! ¡No! ¡Uf! ¡No os acerquéis al pobre! ¡Yo los empujaré a su muerte! ¡Y ahora, Cuerpo Nova! ¡Ya no pertenecen al Cuerpo Nova, Peter! ¡Por una vez me gustaría cruzar el puente sin sobresaltos! ¡Pues ahorita que se lo adora a ti! ¡Warlov nos ha salvado de una muerte segura! ¡No me da miedo! ¡Dicen que tu es un espectáculo de noche! ¡Te echo de menos apuñalar a alguien! ¡Vale, vale! ¡Tenemos que llegar a las techos! ¡Tendremos que usar los tejados! ¡Baja aquí! ¡Deja que te dispare! ¡La dejando a la pobre del perro! ¡Aguanta, Nikki! ¡Ya vamos! ¡Un soplo de aire fresco! ¡No necesitamos arrecitos de oro! ¿Por eso le disparaste? ¡Oh, sí! ¡Fue un pasote! ¡En todo el culo! ¿Le visteis la cara? ¡Se puso en plan! ¡Ay, mis gloriosos glúteos!